Bienvenidos a nuestro segundo bloque informativo acerca de las medidas que el colegio ha tomado con relación al COVID-19. La Junta Directiva solicitó a la Dirección Nacional de Notariado que flexibilice las cuotas de las y los notarios. Por su parte, la DNN acordó dar un periodo de gracia de tres meses para el pago de sus cuotas. El colegio solicitó a sus representantes en el Registro Nacional instar a esta institución a tomar medidas para proteger la salud de abogados, abogadas, notarios y notarias, así como favorecer acciones para sustituir la presentación de índices y gestiones usualmente presenciales. El registro anunció oportunamente las medidas. Gracias por su compañía en este resumen de noticias del colegio. Gracias. 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 Gracias.